Ahora vamos a hacer sopa de bolo, para eso vamos a ocupar cebolla, tomate, chile, te presto, chile te doy, chile dulce, pero este para que le jarda ya traba, y chorizo, chorizo ya está listo gente, ya está, este chorizo solo es licuado, no está licuado, molido gente, así que sigan viendo. Ahora vamos a picar la verdura, primero picamos el tallo y la cebolla, que esto es más bueno gente, es más bueno, saben ustedes que lo digo, lástima que no es cebolla blanca verdad, pero la cebolla blanca es mejor para esto gente, pero como solo cebolla así hay gente, porque la que se ocupa es la otra, una cebollita blanca que es la larga gente, una larga, a ver, miren, esto es lo primero, Vamos a lavar también el chilito, vamos a picar el chilito, vamos a hacer un rodajito. Vamos a la includito, vamos a partir también un pedazo de cebolla, la cebolla, nada más en el cuadrito, Y el tomatito Un tomate lo voy a poner Esta sopa va a quedar buenísima Yo no sé si ustedes ya han comido sopebolo Ahí me dejan en los comentarios Esta es la petición de una seguidora Que se me olvida el nombre Y pues saluditos para ella Ella ya sabe que por ella Lo estoy haciendo gente Y pues si ustedes quieren que cocine Otra cosa me pueden dejar en los comentarios Ahorita voy a hacer La sopa de bolo Así que sigan viendo Una manera de derretir un poquito de mantequillo y margarina Gente Porque vamos a sofreír la verdura Así empieza Así que ahora vamos a echar la verdura A que chille Con un poquito de margarina Gente poquitito Porque el chorizo Recuérdense que tiene su grasita Vaya ahora que ya se sofreó Un poquito la verdurita Miren que ya Suelto un poquito de juguito Le vamos a agregar el que te gusta Verdad El chorizo Miren Un montón de carne Chorizo Yo creo que mucho Carne de chorizo Pero bueno Aquí todo tiene su Su merengue Que tenga gente Y le vamos a poner Sal de ajo Vamos a poner sal de ajo Le vamos a poner un poquito de condimento Gente Recuérdense Que Maggi Gente Para que sepa rico Vaya miren Esto ya está soltando Le vamos a agregar el agüita Vaya gente Ahorita miren Vamos a poner A tostar unas tortillitas También Gente aprovechando Ya Para ir empezando Porque esto se come Con tortillas tostadas ¿Me avisa? Ya Vale Ahora le vamos a poner Chorromil 500 355 mil litros De agua Gente Con un vaso cervecero Porque acuérdense Que es sopa de bolo Gente Vale miren Aquí ya Solo esperamos Que esto Se cocine Gente Y al final Cuando ya esté hirviendo Miren Le vamos a agregar Lo que es Unos huevitos Sigan viendo Miren gente Miren Aquí van las tortillitas Ya tostandose Esta sopita va a caer Sabor Vaya gente Ahora vamos Vamos a ocupar Tres huevos Gente O tres mechupas Los vamos a echar al plato Miren Vamos a echar al plato Uno Y la basura A la caja Cuatro Dos Y Tres Y mi hermana Los va a batir Batirlos Karen Y estos huevos se los vamos a agregar cuando ya esté hirviendo la sopa gente, así que pendientes vaya gente, miren ya está hirviendo esto ya empezó a herver y como ya pegó dos hervores gente, miren este chorizo ya se cocinó gente, ahora vamos a agregar el huevo y se preguntarán para que lo batí para que el huevo quede así como entrecortado gente, y le vamos a agregar el huevo ¿ves? para que el huevo quede entrecortado y no quede así los huevos enteros, no que quede regado el huevo por todos lados así que vamos a esperar que vuelva herver gente así que sigan viendo vaya ahora le vamos a poner cilantro fresco gente, para que esto agarre un sabor bueno esto ya casi estuvo miren como quedó el huevo, como les digo entrecortado, no queda así que le quede el huevo chiboloso solo la pelota y así se le riegan todas las sopas y ya aquí ya este venado ya se cocinó gente, ahora me voy a servir sopita gente watch uy amarilla no es con puetes día 5 que vengo venado amarrate la tanga que hoy te toca y para los bolitos de semana santa vénganse mis niños vénganse corazones no estén sufriendo por allá de la gomita miren aquí estuvieran disfrutando ahorita pero no prefieren andar allá de gomita por bolos verdad así que pendientes cortamos vaya gente miren como quedó esto de rico miren como pueden ver esto está sabroso pero así se decora la sopa de bolo miren les voy a enseñar la sopa de bolo se decora así miren tortillitas recién tostaditas miren y se agregan los pedacitos de tortilla adentro adentro que usted peque y se le echan unos chorritos de limón miren para que esto se quede pero está calientísimo vaya gente y un consejo la sopa se la tienen que tomar calientita porque fría es diferente porque como echa grasita por lo debido al chorizo no importa que quemen la trompeta pero lo bueno que rico gente lo bueno es disfrutarla así calientita gente para que se le sienta todo el gusto madre mía hoy voy a hacer la potencia de siete toros en uno gracias mi Dios por estos ricos alimentos nos vemos adiós 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 adiós